Reina regresamos al desfile de Acción de Gracias y vamos rápidamente con Freddy Lomeli que está muy bien acompañado por otra reina. Adelante Freddy. Ana, Carlos, amigos de Telemundo, Happy Thanksgiving. Yo me encuentro con Miss Universo, Andrea Mesa que estará acompañándonos por primera vez en este desfile. Bienvenida Andrea, es un placer trabajar contigo. Gracias mi Freddy. Pues también para mí es un honor compartir cámara contigo y estoy súper emocionada. La gente está súper emocionada. Pero esta es mi primera vez, pero yo no soy la única. Al desfile de Macy's llega un nuevo personaje que se llama Tip Toe, quien este año es el corazón de la temporada. Comenzó como un bosquejo y en un solo año evolucionó a este reino de 20 pies de alto que hace su debut en el desfile. Qué maravilla, Andrea. Ustedes amigos en casita pueden visitar a Macy's.com para ver más de Tip Toe. Por ahora hay que regresar con los meros, meros. Ana, Carlitos. Qué lindo ver a Andrea y a Freddy al lado también de la gente. Sí, al lado de la gente y ver el calor de la gente nuevamente aquí en Nueva York. Veíamos banderas de Texas, que hay mucha gente viendo, por supuesto, de todas partes del mundo a través de las señales del mundo internacional. Estamos contentos de llevar esta tradición que significa tanto para los Estados Unidos y por supuesto verlo de otra perspectiva, mi querida Ana. Aquí sintiendo el frío de 43 grados, es mucho. Exactamente, pero el frío se olvida cuando la estamos pasando súper bien, definitivamente que es una bendición que usted pueda amanecer con nosotros. Sabemos que nos están viendo de distintas partes, no solo de Estados Unidos, pero de toda Latinoamérica. Les agradecemos. Es más, empiecen a mandarnos, por favor, sus fotitos de cómo lo están viviendo. Pero nos acaban de avisar que Santa Claus está en camino, Carlitos. Ay, Dios mío, hay muchísima magia en el aire. No puedo esperar para ver a Santa más adelante. Y a solo unas cuadras de aquí, el Distrito Teatral de Nueva York, que está celebrando oficialmente su reapertura. Tras la oscuridad, mi querida Ana, Broadway está de regreso, señores. Así es, y hoy tenemos para ustedes algunas de las mejores producciones de esos musicales de Broadway. Cómo la debe este espectacular show, ganador de 10 premios, Tony, incluyendo Mejor Musical. Viajamos ahora a París, Molineux Roach. París, Molineux Roach. París, Molineux Roach. París, Molineux Roach. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!